¡Hola amigos! soy cuban 12 y bienvenidos al capítulo 17 de hitman absolution único en su especie este no es un capítulo al uso no es una misión como las que hemos venido realizando sino más bien una misión de transición como cuando dejamos a lenny en el desierto realmente aquí no tendremos que hacer nada en especial no tendremos un objetivo más que el de cambiarnos de traje pero sí tendremos 12 objetos a recoger 12 coleccionables para completar el la misión el platino del juego los objetos sólo uno está a simple vista y los otros 11 tendremos que localizarlos en una zona especial del mapa el mapa como veis llegaremos a la tienda donde normalmente nos realizan nuestros trajes y simplemente tendremos que reunir estos 12 objetos comenzamos nada más entrar podremos coger el busto que está aquí encima de una mesa entre los dos sillones es el único objeto que está a la vista ya que para conseguir el resto de objetos tendremos que atravesar esta puerta y bajar al piso inferior al sótano dos de los objetos los tendremos aquí a la derecha nada más entrar en el cuarto de baño uno es el extintor que está aquí en esta esquina y el otro es fácil de perder ya que no se ve fácilmente es en la tubería de metal que está aquí en la esquina antes de salir por la puerta asimismo tanto los disfraces como el resto de objetos están en esta habitación uno son las tijeras y los tres disfraces que están en los mostradores en los maniquíes el de chef el de heladero que es este que está aquí al lado simplemente se trata de un juego de las prendas de irnos cambiando las prendas jugamos al camaleón y aquí tenemos el de posero son estos tres que están aquí a la vista luego nos desplazaremos a la izquierda del mapa para coger el resto de objetos aquí encima de las mesas las pruebas la tenemos aquí en el escritorio el libro en la estantería y cuando nos giremos encima la caja fuerte la cinta métrica el disfraz secreto está aquí en esta mochila es el de hombre pájaro que éste está rescatado de hitman blue money y la plancha y con esto habremos terminado con con este mapa simplemente se trata de coger estos objetos reunirlos y ahora ya podremos hacer la misión de esta pantalla que es cambiarnos el traje una vez tengamos el traje puesto simplemente tendremos que abandonar el mapa y se dará por concluir de completada esta pantalla dicho esto espero haberos podido ayudar en algo y como siempre si necesitáis cualquier ayuda que en este caso dudo mucho que necesite nada porque todo está clarísimo dejarlo en los comentarios o vía twitter que será más rápido y directo con esto terminamos cuban 12 adiós